Música Un total de 11 dependencias del sector de salud en Michoacán permanecen tomadas por integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud, General Lázaro Cárdenas, ante la ausencia de una propuesta concreta de incorporación de 4.500 empleados a la Seguridad Social. Bueno, como no hemos recibido una respuesta oficial de gobierno, pues vamos a intensificar las tomas el día de hoy. El día de hoy está tomado ya Marabatío y está por tomarse Coahuayana o Lázaro Cárdenas. Estamos valorando porque esos son... A las oficinas tomadas por la organización se suman las áreas administrativas de hospitales al interior del Estado y consulta externa, detalló la dirigente sindical Guadalupe Pichardo Escobedo. En el Estado están Marabatío, ahorita, está Ciudad Hidalgo, está Tuzantla, está Zaguayo, Zamora y Cherán. Pese a que la dirección de gobernación ofertó la incorporación gradual de los 4.500 agremiados, las tomas persistirán hasta que se signen acuerdos viables. Vamos a seguir con los hospitales tomando, cuidando mucho las jurisdicciones por ahorita la campaña nacional de vacunación y también cuidando mucho porque las áreas de contingencia... Reiteró que al menos en dos ocasiones las autoridades hicieron caso omiso de sus requerimientos. Aquí están los sellos de todas las instancias, desde el gobierno del Estado hasta... Esto es de fecha del 1 de julio, cuando se entregó, 4 de julio se realiza y esta es una de las instancias. Después también en septiembre volvemos a hacer otra postura. Tras reiterar que en las áreas de urgencias y hospitalización operan con normalidad en los nosocomios, Pichardo Escobedo se deslindó de la toma que impide el acceso de vacunas en Uruapan. Que no nos compete a nosotros, nosotros Uruapan no lo tenemos tomado, que es donde está afectando a la población. Pichardo Escobedo refirió que confían en la pronta resolución del conflicto, debido a la disposición mostrada por las autoridades estatales, aunque no liberarán las dependencias hasta tener compromisos documentados. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.